¿Qué es el Transformers? ¿Qué es el Transformers? Martina no juega que es un Transformers Acá arriba del sofá ¿Cómo es que te llaman? El Transformers El Transformers El Transformers El Transformers El Transformers ¿Es el Optimus Prime? Sí, es el motor Ah, él es Optimus Prime Sí El Camino Y todos los robots Ah, ¿todos? Sí, y el Transformers Ah, ¿sí? El Transformers El Transformers El Transformers El Transformers ¿Cómo es que te vas a hacer hoy a la clase de Gymnastic? Eh... El Transformers El Transformers La clase de Karate Ah, ¿como una clase de Karate corriste? El Transformers ¿Y cómo se llama tu profesor de Karate? El Transformers ¡Oh, guau! ¿Cómo se acuerda a un profesor? ¡Marcus! ¡Aquí! ¡Guí! ¡Ah, aquí! Acá volvió a Marcos con algo en la mano Con el teléfono, para variar El teléfono es súper resistente Lo tenemos desde hace bastante tiempo Y desde que nació Marcos Conoce, pobrecito Toda clase de violencia Tampoco man Por de bich Tia O es que tu vas a Magna Eh... ¿A dónde vas ahora? Ah, a... A la gimnasia ¿A la gimnasia? A la gimnasia ¿Y cómo es que se apelda a profesor? ¿Cómo se llama la profesora? No, 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 no No, 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 no Ay, ¿Cómo es que se apelda a la educatriz? esa es la educatriz de la guardería a la clase de gimnastic Mariclodo amor ¿es linda Mariclodo? es hermosa tiene un cuerpo re gimnástico tiene un cuerpo trabajado por las gimnasias marcus llora porque tiene sueño ya ya es la hora de la siesta bueno decimos bye bye que mamá va a servir a marcus bye bye japo japo